Bienvenidos a VisiFoodCock, soy VisiFood y os traigo una guerra de 50, una guerra en el clan Kiara Nicole a la que hemos sido invitados varios de clan España y de otros clanes pertenecientes a la alianza y esta, bueno esta va a ser larga, la voy a dividir en 6 partes para que no sea eterno ninguno de los episodios bueno, en este primero os enseño el equipo enemigo, Dream NC-17, no se que querrá decir, me da igual es un clan de los Estados Unidos y eran bastante malos, hay que reconocerlo de hecho cuando ves un clan y tiene en público el historial de guerra, en fin, eso quiere decir ya muy poco de él bueno, íbamos aquí con nosotros, Kiara Nicole, que ahora pues veis, os voy a enseñar el registro que veis aquí un nivelaco, 8 guerras seguidas bueno, como veis aquí, marcando paquete 394 victorias, 142 derrotas, que no está nada mal bueno, pues vamos a empezar con el primer episodio que es el episodio de los THs negros y compañía entonces voy a empezar con un ataque de contra maestres contra el número 46 de Miga bueno, este artículo de viento rojo, aunque sea el episodio de los eventos negros nada más que el enemigo tenía mucho ingeniero y mucha aldea de su vida de forma muy extraña entonces, aquí ordenar ha sido verdaderamente complicado yo voy a dejar fuera algunos ataques que no sé si te voy a dejar fuera, pero bueno bueno, pues empezamos con ese ataque en el cual las brujas son acompañadas por sanadoras lo que llaman el Witch Walk vale, entramos por el centro en cuña, en alfiler con con el castillo de bolicheros con los reyes cae el castillo enemigo hay un salto un poco ambicioso ese salto al final se ha quedado fuera del salto el grueso de las tropas bueno, vemos que los flancos uno de los dos flancos está bastante tocado se han muerto las sanadoras y el otro aguanta muy bien otro saltito pues si tenías dos no habéis sido tan ambicioso con el primero no apuréis tanto si llevas dos saltos con dos saltos te lo cruzas todo eso y llegando ahí ya se lo fumiga todo sin problemas porque quedan muchas brujas por fuera ese problemilla con esos teslas troll que no sé cómo lo ha resuelto por arriba supongo que no había teslas troll porque al menos no me he dado cuenta yo de que los hubiera pero bueno, ya está a todo lo que queda tiene que ser capaz de cargarse al tesla vale, pues vamos al segundo ataque que es un ataque de Edgar ahora sí que vamos ya al TH9, TH9 vale empezamos liquidando las chozas y nos vamos para arriba para hacer una incursión tras la que colar nuestro Golaloon cae el castillo entra la incursión entran esos bolicheros entran los reyes vamos a ver el rey se lo piensa sale, vuelve a entrar baila breakdance y no creo que llegue a entrar en el compartimento del ayuntamiento yo creo que se van a quedar las tropas ahí fuera no, mira los ese tesla le ha traído a los bolicheros que están bolicheros, no sé lo que son sí, a bolicheros son y golems y ahora el rey y se va a nacer el ayuntamiento pues mientras tanto supongo que ahí empieza exacto, ahí empieza lluvia se paró un poco más los abuesos y ahí llega una rista de globos guarda algún globo no sé bueno yo solo guardarme tres o cuatro globos para el segundo antiaéreo para la zona del segundo antiaéreo se han muerto los reyes me parece creo que los dos mientras se ha muerto la reina enemiga todo va bien y ahora nos queda esa ballesta y ese soplador tan molestos afortunadamente la segunda fila de globos se une a la primera y llegan todos convergen todos sobre el soplador eso es vamos a envenenar a los ballesteros que se habrán creído pues va va justito va justito ay cayeron las defensas ya y el resto es limpieza aquí suponemos que bueno pues le ha dado tiempo pues ahora va a venir el ataque de Agustín bueno al número 43 enemigo y luego pondré el de Manu me iré a tomar un café y empezaré a grabar el episodio 2 de los 6 no sé cuántos podré grabar hoy antes de caer dormido bueno hemos sacado castillo lo mata fuera de la ley a ver si sacas el castillo mátalo más fuera y si no lo sacas pues ya lo matará tu reina dentro pero yo creo que ahí es mal sitio para matar el castillo o sea si te has molestado en sacarlo mátalo fuera te va a costar tiempo es mejor matarlo dentro pero sin molestarte en sacarlo bueno esas valquirias han llegado al corazón de la aldea han sido bien guiadas y ahora se acaban de hacer todo lo que falta pues no voy a decir que la aldea esté ya vencida pero está muy tocada el rey se va a hacer otro compartimento y van a quedar de momento van a quedar tres compartimentos las valquirias están uno de ellos pues ya van a quedar dos solamente porque la reina está en otro pues ahí tenemos dos compartimentos y no parece que vayan a dar mucho mal el rey todavía tiene la habilidad y de momento la aguanta porque no hace ninguna falta soltarla pero en cuanto la soltara se destrozaba ese muro bueno ahí llega el rey tira la habilidad se va a cargar el compartimento entero una valquiria se hurra a la fiesta lo cual hará que ahora cuando se enfrenten al muro sea todo más rápido la reina también tira habilidad está bastante tocada pero está esperando soltar la habilidad al momento clave al momento no le hace ninguna falta y es mejor guardarla que echarla de menos luego ha tirado ahora para mí ha sido pronto ahora si yo la hubiera tirado ahora bueno y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8 vamos a ver el ataque de Manu 12 estas aldeas son complicadas porque va a ir con brujas no sé si se adecuera con brujas pero desde luego vayas con lo que vayas es complicado porque esas bellezas son difíciles de afrontar igual por aire no lo sé bueno ha lanzado su primer salto y ya van todas las tropas por el centro tras liquidar tras hacer un funnel perfecto una rabia y casi se le van los bolicheros de hecho algunos se han ido pero bueno creo que 3 han entrado se planta las fuerzas combinadas en el interior de la aldea y nos vamos a enfrentar al problema de verdad que son esas ballestas que eso es lo que yo me hubiera temido al planificar el ataque a esta aldea claro que hacemos para liquidar las ballestas las ballestas son un pedazo de problema tenemos un salto pero solo uno coño esa ballesta como se ha muerto los bolicheros la han matado desde fuera del compartimento si que está bien ahora la reina si ha hecho su trabajo y se ha cargado la otra el salto de hecho no va a servir para nada porque la verdad es que ahí donde está podía no haberlo puesto y hubiera sido lo mismo bueno pues ya solo queda un compartimento con defensa bueno dos compartimentos pero están esos dos tres las dando mucho por el saco y la reina no está en condiciones de hacerles frente van a ser las brujas las que tengan que lidiar con toda la parte final del ataque la reina puede ayudar a limpiar un poco pero lo mollar lo van a tener que hacer las brujas esas sanadoras las van a mantener con vida hasta que lleguen la reina intenta salir del muro ya la verdad que con un hilo de vila está muy muy tocada si no estuvieran ahí los esqueletos no iba a durar ni lo que un pirulé en la puerta de un colegio pero ahí con todas esas brujas con las sanadoras de hecho las sanadoras en cuanto llegaran se cambiaban de lado y se ponían a curar a la reina no sé si iba a llegar a ocurrir no, no creo que ocurra no, 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 no no, porque el ataque se acaba antes pero ya estaban ahí me parece que una sanadora ya se adelantaba para ir a por ella bueno pues este ha sido el primer episodio el próximo episodio serán cuatro ataques será el ataque de Danilus de Juanma de Jairon no, sean cinco ataques Danilus Juanma Jairon Jesús y Joel y luego en el siguiente pondré Jairon Alex Shadows Django Moisés y Elmiyo luego ya en el penúltimo episodio o sea en el antepenúltimo episodio del cuarto pondré cuatro ataques de TH11 Rubén o sea el mío el Chapo Guzmán Tony 37 y Semi luego luego pondré en el quinto los plenos a TH a TH12 que serán de Black Demon de Luis de Escalatris del Capitán y de Doritos y luego pondré dos cuarteladas una de 11 y una de 12 y tres ataques de dos estrellas a TH12 por parte de ayuntamientos inferiores y con eso bueno serán las cuartelas serán Black Demon TH11 Carlos de TH12 y los dos estrellas serán Héctor el otro es difícilmente pronunciable no estoy seguro Hell Pop o algo así y otro ataque del Chapo Guzmán que he decidido dar los dos bueno pues un saludo a todos y hasta la próxima Excelsior